Música Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Harry Potter Wizards Unite Bueno, vamos a comenzar en el canal de esta nueva serie ya que el juego está disponible para Costa Rica Ya que es donde yo estoy ubicado, voy a bajar un poquito el volumen para que no nos afecte tanto Y bueno, aquí como verán ya estamos entrando al juego, ya yo he hecho una que otra cositas ahí Y bueno, antes de ponernos a ver todas estas cosas que están saliendo a nuestro alrededor, que no sé mucho de eso Vamos a irnos un momentito hasta donde está nuestro personaje, ya que hay varias cosas que tenemos que hacer primero Entonces una de las cosas que tenemos que hacer primero es el tema de colocar nuestro nombre Entonces bueno, vamos a poner acá nuestro nombre Hacemos lo mismo acá en este Y ya confirmamos nuestro nombre Lo otro que vamos a hacer, bueno, seleccionamos un título que ahorita lo único que tenemos disponible es este Pero como que no nos deja así, ahí está Confirmamos En la medida que vayamos avanzando iremos desbloqueando más títulos La casa, que yo no estoy seguro si eso se puede hacer ahorita Pero bueno, yo hice un test en la página Wizarding World Y me salió que Ravenclaw Entonces bueno, vamos a usar Ravenclaw por el momento La profesión, sí definitivamente hasta que lleguemos a nivel 6 es que vamos a poder escoger una profesión Entonces ahorita no tiene ningún sentido ponernos a hacer nada de esto Todavía estamos apenas en nivel 3 Y lo otro que vamos a hacer es registrar nuestra varita La verdad es que yo no tomé ningún test ni nada para hacerlo en la varita Entonces aquí me voy a ir por colores que me gustan Me gustaría que fuese de Phoenix Creo que la flexibilidad Que no se doble Bueno, un poquitín Y el largo tal vez de unos 13 pulgadas Entonces ya le damos registrar Y ya tenemos nuestra varita Confirmamos Y como verán, bueno, ya tenemos nuestra varita Otra cosa que podemos hacer es Tomarnos la foto para el profile Entonces bueno, aquí pueden ver que la foto No es precisamente el mejor ángulo Podemos ponernos No, no está como que muy divertido eso Ese tampoco Sombrero Sombrero puede ser Bueno, vamos a dejarlo así Y después cualquier cosa lo cambiamos Confirmamos nuestra foto Y llegamos que de alguna manera ya tenemos registrado nuestro profile Entonces bueno Vamos aquí rápidamente a ver algunas cositas Para ver cómo funciona esto Yo nunca Lo que sí he hecho es atraparlos con Fundable Pero nunca me he metido en ninguna de estas casas Así que no tengo la menor idea de qué trata cada una de esas cosas Vamos a ver aquí rápidamente que tenemos Bueno, este simbolito acá Que nos dice la dirección Esto que nos va a decir el clima Dice que está rainy Pero no es así Y por acá creo que tenemos unas ofertas O unas promociones que hay De microtransactions Como para comprar cosas Que ahorita no Aquí podemos ver todas las cosas que ofrecen en la tienda Y ahorita no nos vamos a meter con eso Entonces Vamos a ver rápidamente Bueno, ya vimos la parte del profile Vamos a ver por acá Hay una serie de tareas Que podemos hacer diariamente Y en la medida que vamos haciendo esas tareas Nos van dando diferentes premios Como pueden ver acá Monedas, pociones Las energías Para hacer los spells Que son como las pokebolas Si lo comparamos con Pokémon GO Experiencia Bueno, hay varias cosillas por ahí Que podemos ir haciendo Y nuestro maletín Que acá es donde Podemos ver Las pociones que Bueno Para hacer pociones que Como pueden ver Se desbloquean en nivel 4 El registry Que es donde Llevamos El control de todas las criaturas mágicas Que vamos encontrando Que vamos liberando Que ahorita les explico de que trata eso La profesión Que bueno Ya saben que es a nivel 6 Que lo podemos hacer Y los porky Que es como el equivalente A los huevos en Pokémon GO Uno va buscando Cuando va caminando por el camino Por la calle Va consiguiendo estos porky Que se ponen acá Como en esta suerte de cajitas Y en la medida Que uno camina a distancia Se van desbloqueando Y ahí uno puede Después entrar Como a Como a una casa O algo virtual Y empieza a recoger Cosas de ahí Entonces Eso básicamente Es lo que En qué consiste el juego Bueno el juego De verdad que tiene Bastante profundidad Pero en un principio Lo que hacemos es que Y lo vamos a ver acá Por ejemplo En uno de estos simbolitos Que nos aparecen acá Flotando en el aire Estos son los Foundables Y los Foundables Siempre están Atrapados Por un Confoundable Entonces Lo que tenemos que hacer nosotros Es Lanzar hechizos Para liberar el Foundable Y luego ese Foundable Se nos va Hacia el registro Entonces básicamente Eso es lo que vamos a hacer Y para eso Tenemos que Hacer un hechizo Siguiendo con el dedo Las líneas Como lo aparece En el carro Aquí bueno Hicimos Raid Como pueden ver Y bueno Tuvimos suerte Y pudimos liberar Al Foundable Entonces ese conito Que está ahí Queda liberado Y se regresa Al Registry Y ya después Nosotros podemos ir Al Registry Y lo colocamos En el sitio que va Y ahí vamos a ir Subiendo Todos los rangos Y Y todos Digamos las características De los Spells Para poder Subir de nivel Y poder hacer Spells más poderosos Y que tengan mayor Acción Eso bueno Aquí fíjense Que agarramos algo De experiencia Si le decimos Que queremos colocar La imagen Si porque la liberamos Entonces lo que hacemos Es que la colocamos Como en En el registro Aquí la tenemos Le damos Tab Y ya la tenemos Entonces En la medida Que nosotros Vayamos Agarrando Todas esas Imágenes Vamos a ir Desbloqueando Mayores cosas En el juego La verdad Que el juego Está bastante Profundo Tiene muchas cosas Que se pueden hacer Y bueno En este video Básicamente Vamos a hacer Digamos Las cosas básicas No vamos a entrar Mucho en detalle Ya después Pues iremos viendo Qué cosas Podemos ir haciendo Este Y lo que vamos a hacer Acá Vamos a tratar De entrar En cada uno De estos edificios Para tener una idea De qué trata esto Vamos a entrar A este edificio Que tenemos acá Que parece Como una casita azul Y tal cual Este tipo de edificios Que tienen la casita El techito Como azul Verdoso Son como Las pokeparadas Y aquí es donde Haciendo este hechizo Que aparece acá abajo Vamos a ir a obtener La energía Para los hechizos Y otros items Que vamos a ir agarrando Entonces Ahorita vamos a hacer Acá el hechizo Hacemos el trace Y aquí nos dice Que nos dieron Energía Para los hechizos Y eso sería todo Entonces Como Como todas las Como funciona Con pokemon go Cada Cinco minutos Este Podemos Entrar a estas casitas Y Y buscar Para rellenar Nuestros hechizos Vamos a entrar a esta Que tenemos acá Este ladito también Igual Volvemos a hacer lo mismo Y vamos a ver Que tenemos esta vez Volvimos otra vez Obtener energía Como ven Funciona Muy parecido A como funciona Pokemon go Tenemos que estar Al alcance De De todas estas casitas Para poder Llegar a Accionarlas ¿No? Ya lo vi Aquí bueno Aquí apareció otro Confondeable Como pueden ver Ese simbolito Así como Dorado Así vamos a ver Si ya podemos Todavía no podemos Entrar a la casita Vamos a acercarnos Un poco más Y ahora creo que Si ya podemos Acercarnos Y tal cual Eso es un invernadero O un greenhouse Y aquí Lo que entiendo Por lo que he visto Por ahí Es que aquí es donde Podemos conseguir Los ingredientes Para poder hacer Las pociones Entonces no sé Vamos a coger un ingrediente Este del centro Y Si efectivamente Bueno de hecho Esto también actúa Como una suerte De Pokeprada Porque fíjense Que nos dio Energía Para los hechizos Y también nos dio Como algunos ingredientes Para Para hacer pociones Entonces Vamos a ver Aquí en la parte Donde dice Growing Y Básicamente Aquí lo que podemos Hacer es como Sembrar Algunas plantas Para poder obtener Material Para hacer pociones Que nosotros Estamos necesitando Entonces vamos a ver Si podemos hacer Algo acá Entonces no sé Vamos a agarrar Esto hace 7 horas Ve y vamos a poner Esto que tenemos Bueno necesitamos agua Y Creo que no tenemos Nada como para Para sembrar Porque Si todavía no tenemos Material como para Hacer eso Fíjense que nos está pidiendo Que necesitamos agua Que tengo un poquito De eso por ahí Y algunos materiales Que no Que no tengo Esos materiales Los vamos a ir sacando De estos mismos Invernaderos O también cuando vamos Caminando Jugando Que nos vamos Consiguiendo cosas En la calle Y ahora vamos a ver De que tratan Estas casas Más grandes Que están por acá Que si tal cual Estas casas Son como Como el equivalente A los gimnasios En Pokémon GO Entonces realmente Aquí lo que hacemos Es que Batallamos Contra Confoundables Y este Acá es donde Donde va a ser válido El tema De las profesiones Porque aquí Nos vamos a conseguir Criaturas De distintos tipos Y dependiendo De la profesión Que escojamos Vamos a hacer Débiles Neutrales Disculpen ahí Que pasó una moto Débiles Neutrales O fuertes Contra Contra ese Confoundable Este Y bueno Ya después Más adelante Vamos a hacer Un video Bien específico De como funciona El tema Este De las fortalezas Este Por ahora Lo vamos a dejar Así No vamos a Meternos ahí Bueno Creo que nos va a dejar Porque es la primera vez Acá entiendo Que tenemos Que escoger Como Como que Una runa De estas O sea Vamos a hacer Una Tipo 1 Y Nos metemos Acá Bueno Está esperando Aquí A ver Si entra Alguien más En esa fortaleza Creo que Estamos nosotros Solo Nada más Y aquí Nos va a tocar En el transcurso De esos 5 minutos Derrotar a 2 2 enemigos Entonces vamos a escoger El primero Le damos Tap Y le damos Comenzar Y básicamente Este es el mismo Método Aquí lo que tenemos Que hacer es Lanzar hechizos Vamos a quitar El AR Para no Para que sea más fácil Ok Aquí estamos Entonces Aquí lo que vamos a hacer es Ya lo atacamos Después Él nos va a atacar A nosotros Y nosotros Nos protegemos Con un hechizo De protego Volvemos A alinear Nuestra varita Volvemos A atacar Nos defendemos Ahí ven que no lo hice A tiempo Y en seguida Me atacaron Entonces Hay que actuar rápido Para que Ya no Nos está yendo Un poco mejor Recuerden que Toda esta torre Digamos Gimnasio Tenemos que hacerla En un espacio De 5 minutos Porque si no Y ahí Le pudimos ganar Entonces Bueno Vamos a Rápidamente A ir Contra el otro Comenzamos Si no Si no ¡Suscríbete al canal! Y ya logramos vencer la torre en menos de 5 minutos Una victoria, nos dieron 4 fragmentos de ese libro Por supuesto agarramos experiencia Y vamos subiendo de rango de las artes negras Estamos subiendo un poco de nivel también Y bueno, obtuvimos todos estos materiales Y desbloqueamos como que el rango 2 de esta torre Como pueden ver hay un montón de rangos Pero bueno, ahorita estamos empezando y apenas llevamos los dos primeros rangos Entonces bueno, eso es lo que podemos hacer Fíjense que aquí aparecieron otras cositas más Que son, a ver, cerebro de rana Y esto que está por acá, que apareció también Ah, es un Porky, ven Encontramos un Porky, que interesante Vamos a, vamos a ver si podemos entrar aquí al Registry Vea, ahí dice que tenemos un Porky Y vamos a usar una llave para poner a desbloquear este Porky Y como pueden ver, nos dice que tenemos que caminar 2 kilómetros para poder desbloquear el Porky Funciona igual, parecido como funcionan los huevos en Pokémon GO Entonces bueno, vamos a dejar ese Porky ahí, digamos, incubando Muy bueno amigos, vamos a cerrar el video por el día de hoy Ya que bueno, es bastante información Y como ya les comenté, vamos a ir avanzando un poco Para hacer otro video para el episodio 2 Bueno amigos, espero que les haya gustado Por favor denle like, suscríbanse al canal Y será hasta un próximo video Bye 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 bye